Hola a todos, bienvenidos una vez más al canal. Hoy quiero compartir con ustedes uno de los secretos de la ley de atracción, pronunciando solo dos palabras, manifestarás en tu vida eso que tanto deseas. En este video, exploraremos las enseñanzas de Joe Dispensa para usar el poder de nuestra mente, que nos lleva a alinear nuestros pensamientos y emociones para crear la vida que deseamos. Si quieres conocer esas dos palabras, quédate hasta el final del video. Un saludo para todos. Joe Dispensa enfatiza el poder de los pensamientos y la intención como herramientas claves para transformar nuestras vidas, porque nuestro destino comienza en la mente. La mente puede canalizar nuestros pensamientos hacia un objetivo determinado, pero para poder ejercer el poder mental, es importante tener claridad del deseo que se quiere manifestar, de modo que podamos manifestar esa experiencia en nuestra realidad a través de la ley de atracción. Y es que cuando estamos claros en lo que deseamos, nuestras intenciones reflejan precisión. Dispensa nos muestra que al contemplar nuestros deseos profundos, podemos darle forma a la energía intangible, para hacerla tangible en el mundo real. Al tener claridad en lo que deseamos manifestar, le facilitamos al universo la comprensión de nuestro anhelo, además que nos permite sincronizarnos con la energía de nuestros deseos. Los objetivos claros nos enfocan hacia el proceso de manifestación. Esto ocurre porque las intenciones claras activan el sistema de activación reticular, el cual filtra la información para identificar oportunidades y recursos que nos mantienen en sintonía con la energía universal de manifestación. Esta energía proviene del campo cuántico, donde existen posibilidades infinitas y realidades potenciales que podemos materializar. Todo dependiendo de la claridad de la claridad de nuestra intención con respecto al deseo. El universo responde a nuestras creencias y emociones. Y es por esta razón que debemos reconocer el rol de las emociones en el proceso de manifestación de nuestros deseos. Porque cuando visualizamos y sentimos nuestro deseos ya cumplido, creamos un campo electromagnético o una vibración que atrae ese deseo a nuestra vida, hacemos coherencia. Ahora, llegamos a la parte que te interesa, cuáles son esas dos palabras poderosas para manifestar lo que quieres en tu vida. Las dos palabras poderosas que Joe Dispenza recomienda usar para manifestar son, ahora y gratitud. Estas palabras tienen el poder de cambiar nuestra y crear una nueva realidad más positiva si las aplicamos correctamente. La primera palabra es ahora. Se trata de una palabra poderosa que nos ayuda a centrarnos en el momento presente. Y es en este momento donde estamos abiertos a la posibilidad de cambiar y de recibir. Es el lugar donde podemos controlar nuestros pensamientos, sentimientos y acciones. En el ahora, estamos abiertos a recibir todo lo que el universo tiene disponible para nosotros. La segunda palabra es gratitud o agradecimiento. Es un poderoso imán para la abundancia. Cuando estamos agradecidos, agradecidos por lo que tenemos, o por las experiencias que tenemos, atraemos más cosas por las que estar agradecidos. Esto es porque la gratitud crea un campo de energía positivo que atrae energía positiva. Dispenza recomienda usar estas palabras en la meditación, en la oración y la visualización. También recomienda hablarlas en voz alta o escribirlas en un diario. 1. Cuando usamos estas palabras con frecuencia, nos reprogramamos para ver el mundo de una manera más positiva y abundante. Aquí tienes algunos consejos para incorporar las palabras ahora y agradecimiento en tu proceso de manifestación. 1. En el ahora, en este momento, concentra tu atención en la gratitud por lo que posees, incluso en las cosas pequeñas o que parecen negativas. 2. El segundo paso es visualizar lo que deseas manifestar en tu vida y sentir gratitud por ello. 3. Y el tercer paso es utilizar las palabras ahora y agradecimiento, ya sea expresándolas en voz alta o en silencio. 4. Por ejemplo, ahora agradezco por la manifestación fluida de mis metas y deseos. 5. Ahora agradezco por la abundancia que fluye en mi vida. 6. Ahora agradezco por la salud y vitalidad que experimento cada día. 7. Ahora creo la realidad que deseo vivir. 7. Estoy agradecido ahora por las relaciones positivas y enriquecedoras que llenan mi vida. 8. Ahora agradezco por la claridad mental y la sabiduría que guían mis decisiones. 9. Estoy agradecido ahora por el éxito y logros que están llegando a mi vida. 9. Haz esto con frecuencia. 10. La perspectiva de dispensa, la incorporación constante de estas palabras, puede ayudarnos a construir una realidad más feliz y satisfactoria. 10. En resumen, podemos aplicar el ahora en nuestra vida diaria, practicando la meditación, atención plena y afirmaciones, enfocándonos en la gratitud que sentimos por lo que tenemos y por lo que aún no tenemos como si ya lo tuviéramos. 11. También podemos aplicar la gratitud de nuestra vida al dar gracias por cada experiencia u oportunidad que la vida nos presenta, sea negativa entre comillas o positiva. 11. Expresar gratitud hacia los demás. 12. Dar gracias por el aprendizaje obtenido de los retos y desafíos de la vida. 13. Si practicamos todos los días estas enseñanzas para manifestar lo que deseamos en nuestra vida, aumentamos las posibilidades de lograr nuestras metas y objetivos. 14. ¿Cómo aplicarías estas palabras en tu vida? Si te ha gustado el video, te invito a darle like. Un saludo para todos. Comparte lo que piensas en los comentarios. 15. Gracias por ver el video.